Buenas noches con 26 minutos, gracias por continuar con nosotros, le damos la cordial bienvenida y estamos de plácemes porque está con nosotros la diputada Luz Helena Morales, presidenta del Congreso del Estado de Coahuila, bienvenida. Muchas gracias, qué gusto, muy buena noche, qué gusto, gracias por la invitación y pues esta oportunidad de dirigirme a todo su gran auditorio y ahorita espero que estén preparando la cenita o que ya se estén preparando para ir a dormir. Muchos ya están haciendo, paloteando las tortillas, ¿verdad? Ah, sí, pero nada más nos ofrecen, pero no caen. No caen las tortillas. Estamos cerquita, que nos manden aquí este, la gente del Distrito 13 todavía aquí hay algunas colonias que se apiaden de nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oiga, ¿cómo le fue en Austin? Muy padre, fíjate que el gobernador Manolo Jiménez nos hizo una invitación para acompañarle al encuentro que tuvo con el gobernador de Texas y donde pues se desarrolló un encuentro, la verdad, histórico, donde se pusieron en la mesa los lazos históricos, era una conmemoración con estos 200 años de la creación del Estado de Coahuila y Texas que hemos venido hablando desde el mes de mayo. Así es. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, pues, ¿qué mejor que se permita estas acciones para poder estar fortaleciendo estos lazos económicos y de amistad? Dos estados muy fuertes, económicamente hablando, ¿no? Sin duda, con unos indicadores increíbles donde pues son potencias, tanto Coahuila en México como Texas en Estados Unidos. Imagínense que todavía estuviéramos unidos Coahuila y Texas, que gran potencia. Sí, seguramente seríamos, este… Sí, seguramente seríamos, este… Una superpotencia del norte. Otra situación, pero estamos en estas circunstancias creciendo y con estos lazos, la verdad es que hay buena dinámica de trabajo que se va a realizar. Bueno, excelente que se trabaje en conjunto porque estamos hablando de que, pues, Coahuila prácticamente es la frontera fuerte del país, ¿no? Y segura. Y segura, precisamente. Y entonces, aquí hay mucho lazo económico, mucho tráfico de mercancía, ¿verdad? Mucho tránsito de mercancía y eso es importante, mantener una buena relación, cordialidad, ¿verdad? Sí, sin duda el gobernador Manolo Jiménez lo está haciendo de una manera muy efectiva y, pues, muestra de ello, pues, esta reunión. Así es. Oiga, diputada, el Congreso del Estado, pues, siempre ha sido una caja de resonancias de todo lo que le adolece, todo lo que adolece al Estado de Coahuila. Ahí se ventilan, pues, los problemas, las áreas de oportunidad. ¿Qué agenda legislativa se perfila para el cierre de este año? Mira, sin duda estamos ahorita previendo una agenda. Primero, lo que nos mandata la ley y con la pura parte que nos mandata la ley hay muchísimas actividades. Traemos en puerta algunas convocatorias de algunos titulares de órganos autónomos que están por cumplir su función constitucional y que nos mandatan a sacar convocatorias. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, la coordinadora de gobernación, la diputada Oyer Vidas de Monclova, nos manifestaba ya la próxima apertura de una convocatoria para la Fiscalía Anticorrupción, que estará pasando en próximas semanas. Entonces, es parte de estos procesos que se estarán viendo ya durante el pleno. Es una nueva, hay que sacar una nueva convocatoria para que se inscriba la gente y pueda concursar vaya a este perfil. Entonces, así como este, en su momento, en octubre, estarán las ternas para el fiscal general del Estado. Estamos también viendo los escenarios nacionales, un escenario donde hay ahorita todavía mucha incertidumbre con los temas, por ejemplo, de transparencia, donde existe una reforma constitucional del presidente de la República para eliminar algunos órganos como el de transparencia. Entonces, estamos también viendo hacia dónde el Congreso Federal se está moviendo para saber hacia dónde el Congreso del Estado tendrá que estar ajustando sus normas o sacando nuevas convocatorias. Y bueno, pues, en espera o en esta expectativa de lo que va a pasar en el escenario nacional, también es muy importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, la agenda legislativa conjunta, por primera vez estamos siete partidos políticos en el Congreso del Estado con una agenda única, temática, que eso hace que podamos estar trabajando los temas desde distintas ideologías, pero con una sola finalidad, que le vaya bien a las familias coahuilenses. Lo hemos repetido, es bien difícil que la familia que ahorita nos está viendo diga, bueno, ya está diputada, ¿en qué me va a ayudar la ley que quiere hacer? ¿Y a mí en qué me va a ayudar que saquen una convocatoria para un fiscal anticorrupción? Entonces, tenemos que llegar y ver la manera en la que podemos comunicar la importancia que se hace desde el Poder Legislativo en el día a día, en la cotidianidad. Entonces, estamos trabajando también algunos proyectos para armonizar, para eliminar leyes que están ya muy obsoletas, que ya están completamente en desuso, y otros que tendrán que estar atendiendo necesidades muy puntuales y que ha sido tema todos los días, lamentablemente, el tema, por ejemplo, de las casas de residencia, de los anexos, donde la regulación se tiene que hacer, donde tenemos ya algunos avances, tenemos pláticas con las autoridades estatales para poder estar armando una ley que permita que estas personas que tienen estos lugares y estas residencias, que lo hacen con toda la mejor buena fe, que es ayudar a las personas a salir de esta adicción, bueno, que esa buena fe sea profesional, sea bajo protocolo, sea bajo vigilancia, en ningún momento inhibir esto, pero todos bajo estándares que nos den tranquilidad y seguridad, pues, a las personas que están llevando estos tratamientos, ¿no? Una normativa muy específica, ¿no? Sí, y que a nivel nacional existe, pero deja vaga la supervisión o dejan algunos puntos que tendríamos que estar tomando y que aparte, pues, el Estado y los municipios también tienen que ser copartícipes de esto. Tenemos la coyuntura de que va arrancando, de alguna manera es el primer año de este sexenio estatal del gobernador Manolo Jiménez y que ha puesto por delante los temas de salud mental, que si nos damos cuenta, pues, lamentablemente son los temas que nos están llevando a conductas de riesgo como adicciones, como el tema de la violencia y que, pues, se está trabajando en estos temas para poder estar previniendo. Y desde el Congreso, las y los diputados de esta legislatura, de todos los partidos políticos, queremos estar trabajando para que esto pueda ser una realidad y que estas políticas públicas tan nobles puedan tener un sustento jurídico. Finalmente, diputada, no me gustaría despedirme de usted sin que me dijera, hay grandes expectativas por el hecho de que llega una mujer a presidir uno de los poderes aquí en el Estado de Coahuila, que es el poder legislativo, y sobre todo las mujeres por este problema tan serio que nos atañe y que tenemos ya varios años arrastrando con el tema de la violencia dentro de las familias, el tema de los feminicidios, el tema de, pues, todos estos colectivos que andan en busca de foros para que se escuche la voz de las mujeres. Formamos parte de una estrategia estatal que nos convocó el gobernador en el mes de marzo y donde desde el poder legislativo estamos también analizando la normatividad. ¿Qué ha pasado? Que tenemos que seguir trabajando mucho en la prevención. Se hemos trabajado nuestras leyes, si nos pusieran indicadores, cumplen los indicadores actuales internacionales en el tema de protección de derechos o de aseguramiento de derechos de las mujeres. ¿Qué nos está pasando? Tal vez estamos fallando en prevención, tal vez estamos viendo protocolos. Tenemos que hacer un trabajo conjunto de ministerios públicos, de jueces, seguir capacitándonos. Al final de cuentas, los temas de género interviene mucho la carga de cómo fuimos creados en casa y que tenemos que romper con todo esto, ¿no? Y que como sociedad tenemos que reinventar. En ese traslape generacional, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, sí hay que seguir fortaleciendo las leyes, viendo y se está haciendo una revisión en coordinación con el Poder Judicial de cómo podemos seguir incrementando o viendo las sanciones más fuertes en quien violente a las mujeres, niños y niñas, a quien llegue lamentablemente al feminicidio. ¿Cómo lo podemos seguir sancionando de una manera más rígida? Pero lo importante es la prevención. Es armar estrategias que en verdad ayuden a tener una nueva forma en la que nos convivimos hombres y mujeres. Yo insisto que hemos hablado tanto del empoderamiento que hemos olvidado una parte fundamental, es cómo decirle a los hombres cómo puedan vivir con una mujer empoderada, ¿no? El equilibrio, al final de cuentas, que no es una lucha. Ya hemos hablado tanto y hasta en el término siempre decimos es la lucha de género y entonces eso parece que es una confrontación. Una guerra. Entonces, no se trata de una guerra entre hombres y mujeres, se trata de una nueva dinámica de convivencia que tenemos que reenseñarnos todas las personas a poderla tener dentro de casa primero y luego en nuestros entornos. Ese es el gran reto que tenemos como sociedad y que, bueno, pues buscaremos qué podemos hacer desde el Congreso del Estado para poder estar coadyuvando en este tema de prevención. Diputada Lucelena Morales, le queremos agradecer mucho que nos haya acompañado esta noche. Gracias por su presencia, por sus comentarios a esta temática que le atañe a todos los que nos están viendo en estos momentos. Son las 9 con 38 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con más información para ustedes.